Inicio del programa de extensión legislativa que se viene haciendo año a año con el paso del tiempo, con el paso de las gestiones. Siempre digo que esto es una demostración que cuando las cosas se hacen bien, se tienen que continuar a lo largo del tiempo. Y aquí está demostrado que cada uno de ustedes, cada uno de los que ha pasado año a año por estos lugares, por estas bancas, está demostrado el compromiso que tenemos como joven o como adulto, que hace mi amigo Aguilar, pero con la plena convicción de la participación ciudadana. Creo que es un pilar fundamental que tiene nuestra ciudad esa participación. Y créanme que he ido a distintos lugares, a distintas reuniones, cuando nos ponemos a dialogar, distintas acciones que podemos hacer con los consejos deliberantes, con el poder ejecutivo. Y cuando cuento que en las varitas que hace 25 años que se hace el programa de extensión legislativa, lo primero que hacen es pedirme que les explique de qué se trata, porque en muchos lugares de nuestra provincia no se lleva a cabo, reconocer el trabajo que realizan las instituciones educativas en complicidad o en acompañamiento o en trabajo mancomunado con el municipio para que esto se pueda hacer. Me encuentro con chicos, con jóvenes de los distintos colegios y la consulta muchas veces cuando arranca el programa del Consejo Deliberante de Jóvenes. Y aquí poner en valor también el trabajo de los profesores y profesoras que se toman la tarea de poder acompañarlos, de poder guiarlos. Porque estas son las personas, siempre me dicen, son los políticos del futuro. No, son los políticos del presente. Pero no hablo de la política partidaria, hablo de la política participativa, del querer ser generadores de nuevas ideas para nuestra querida ciudad de las varillas. Cada uno de los proyectos que todavía no los vi, no sabemos de qué se trata, siempre me gusta tener el factor sorpresa. La verdad que nos han ayudado para la creación, para la realización de distintas obras en nuestra ciudad y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque ven con su mirada, con los ojos de jóvenes, lo que están necesitando muchas veces nuestra querida ciudad. Por eso agradezco la participación de los profesores. Y ni hablar de todos estos jóvenes que recién me los saludaba, me decía, les consultaba cómo estaban, me hice un poco nervioso. Es hasta que comience a rodar la pelota. Digo, cuando empecemos con esto, cuando demos el inicio de esto, van a ver que se pasan todos los miedos, porque desde el momento que se sentaron acá es porque tienen la plena convicción de querer hacer, de querer generar, de querer participar, de querer ayudar a los gobiernos que están de turno en que pueden cambiar, pueden mejorar. Y como les vuelvo a decir, no son el futuro, son el presente de nuestra querida ciudad de las varillas. Por eso les agradecemos en nombre de todo el Poder Ejecutivo y creo que el Poder Legislativo compartirá lo mismo. Les agradecemos la participación y el compromiso que se han tomado en este tiempo para querer ver una ciudad de las varillas cada día más linda. Muchísimas gracias y muchos éxitos en esto que se viene. Nuevamente el Consejo Deliberante, órgano en el cual se entroniza el poder real constituido del pueblo de la ciudad de las varillas, según nuestra carta orgánica, se viste nuevamente de fiesta. ¿Por qué? Porque una vez más se lleva a cabo el programa de extensión legislativa, programa que fue creado por ordenanza número 52 en el año 2001. El mismo tiene como principal objetivo lograr la participación de los alumnos del nivel medio de nuestra ciudad en un consejo estudiantil en donde tienen la posibilidad de plasmar ideas e inquietudes analizadas y confeccionadas por sus compañeros. Consideramos de gran importancia el presente programa porque insta de una manera u otra a que los jóvenes conozcan en la práctica el funcionamiento y las atribuciones de que goza el Poder Legislativo Municipal y del mismo modo nos permite a los concejales conocer cuáles son las propuestas reales y los problemas que tenemos que solucionar como varillenses. Este año el Consejo Deliberante adoptó una nueva modalidad manteniendo la ordenanza originaria, entre otras cosas, se llevaron a cabo en este marco las jornadas teóricas y de asesoramiento a cargo de todos los concejales que conforman los bloques legislativos, los de la mayoría y las minorías con representación parlamentaria, como así también de funcionarios del Poder Ejecutivo. De esta manera se da continuidad a una política pública de Estado que intenta colaborar con las instituciones educativas en el proceso de formación de ciudadanos conocedores de las instituciones democráticas, de los poderes constituidos y los derechos civiles, políticos y políticos, entre otros. Como así también lograr que los jóvenes se comprometan socialmente e intentar solucionar problemas de la comunidad en la que se encuentran insertos, generando en ellos un espíritu crítico constructivo para lograr soluciones posibles a partir del debate, el disenso y el consenso. Desde ya agradecemos la colaboración de los directivos, de los establecimientos de nivel medio, a los docentes de nuestra ciudad, que sin ellos sería imposible aplicar el presente programa de extensión legislativa, como así también a los alumnos que han participado y participan en el actual Consejo Estudiantil y a todos los alumnos que han colaborado en la elaboración de los proyectos que aquí serán presentados. Gracias.